Música Madre mía, ¿te comidas todo eso? ¿Entero? Bueno, entero, entero, en dos días ¿Qué será, eso? Eso, como la zona, así Chavales, ¿dónde estamos? Molto bello Ahora va el río limpio ¿Y el río? Madre mía, se puede beber aquí Esto es por las lluvias, ¿no? Sí, ha caído una Parece un Amazonas esta imagen, fíjate ¿Has estado o qué? No No será esta la taza más cookie del mundo, ¿eh? Madre mía, ¿la taza cuántos años tendrá? Estamos bajando cantidad de crema de cacahuete Aquí solo hay 50 gramos De queso fresco se mantiene en 200 Música 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 Venga, bikini, muéstranos, no te hagas daño, bikini Bueno, bikini, cambio de cámara, le vamos a poner a un calis técnico de estos, esto en la cabeza, para ver cómo se ve en primera persona las piruetas estas, unas muscle ups y unas cosillas varias Música 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 No seré yo el rey del postureo, cafecito y aquí, relajación máxima, aquí, escuchando los pajaritos. Hemos cambiado de situación, el cafecito, en la piscina, con el librito. Y esta es la carcasa con la que os meto al agua, así que luego os meteré a remojo pollos. Es cierto, sí, si tenéis alguna duda, me he hecho protección solar en la calva también, sí, me he hecho una buena película, sí, de crema. Chicos, hoy toco ruta de montaña con esta querida amiga, mirad por donde andamos, vamos a darle un poquillo. Hay un buen exterior ahí abajo, que deben vender dulces, artesanales obviamente, y miel. Nunca he ido, algún día tendré que comprar, porque siempre que voy con la bici por estas rutas, paso al lado, así que cualquier día me cojo una mochila y les compro miel. Allí abajo es donde lo venden. Toda esta zona es súper verde, boscosa, montañosa, súper bonita. Y vamos a subir por allí arriba, por allí arriba, y llegaremos a un lago artificial y a un pueblecito, que es muy bonito, que está entre las montañas. Luego os lo enseño, chicos. Vamos a dar aquí un poquito, a ver lo que viene a ser las piernukis. Espérate que me mato, que es todo ir grabando con una mano y frenando con el freno delantero, con cuidadito. Qué descanso, chicos. Cuando llegas a la cima y las piernas, que están súper calientes, recalentadas al máximo, notan un respiro, un alivio, al venir la cuesta abajo. Ahí tenéis el lago que os decía, artificial. Creo yo que es artificial. Igual estoy metiendo la gamba, pero tiene toda la pinta, ¿verdad? No sé. Tiene toda la pinta. Bueno, vamos a bajar por esta carretera. Ahora es cuesta abajo, hasta el pueblo que se ve allí, a lo lejos. Así que descanso para las piernas y contemplamos un poco lo que viene a ser el paisaje. Hasta ahora ha sido casi todo cuesta arriba. O sea, que llevaba las piernas calientes al máximo. Así que bueno, vamos a disfrutar un poquito de la bajada del paisaje. Vamos a poner aquí el reglaje adecuado, que lo llevaba blandito para su vida. Piquinis, si nunca habéis venido al norte, tenéis que venir, que esto es muy bonito, que como llueve mucho, gracias a que llueve mucho, pues obviamente tenemos un paisaje muy verde. Si no lloviese tanto, pues obviamente no tendríamos esto. Entonces, como casito en la vida, el lado bueno de que llueva mucho durante gran parte del año es que luego tenemos este paisaje. Lo dicho, todo lo que sube baja. Pero en mi caso, todo lo que he bajado tengo que volver a subirlo. Cago en la leche. Bueno, si hablo jadeando, no es que me la vayan chupando, es que esto tiene más cuesta de lo que parece. Cago en la leche. Bueno, ya estamos llegando arriba y luego mejora otra vez. Vale, chicos, y la merienda post entrenamiento, post bicicleta, lechado, a falta de nueces, esos son trocitos de plátano. Entonces viene a ser queso fresco batido, que pesado soy con este mejunje, crema de cacahuete y trocitos de plátano. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Os voy a hablar un poquito, os voy a llevar de paseo. Vale, os cuento un poco. Estoy de vacaciones. Vacaciones total, no estoy haciendo ni el huevo. Estoy entrenando en un gimnasio que no es el habitual. He pagado lo que viene a ser días sueltos y una semanita por ahí de estrangis. Y bueno, estoy entrenando, ¿vale? Lunes, miércoles y viernes estoy entrenando. Este vlog, esta semana, seguramente, sí, creo que el lunes no grabé nada, ninguna serie en el gimnasio, pero sí que entrené, ¿vale? Que no salgan las cosas no significa que no se hagan. Y bueno, el resto del día se os habré sacado cuatro series guarras, como suelo hacer, pero vuelvo a repetir, mi entrenamiento es más extenso de lo que yo saco. Lo que pasa es que me gusta que estos vídeos queden dinámicos y meto, pues, series así rápidas y ya está, pero no saco todo mi entrenamiento. También tengo que decir que estoy comiendo todos los días, es como comida o cena familiar, ¿vale? Básicamente, entonces está, pues, lo que viene a ser toda la familia. Entonces, pues, no saco la cámara y grabo la comida en plan, chicos, estoy comiendo aquí unos garbanzos y tal, como suelo hacer en los vlogs semanales, porque está mi madre, mi hermano, mi padre y tal. Y bueno, pues, al final, pues, oye, hay que entender un poco también que es un coñazo para ellos, ¿no? Y bueno, pues, al final, pues, no estoy sacando las comidas. Pero se está intentando comer medianamente bien, dentro de lo que cabe. Yo ahí he negociado un poco ahí con la machu, para que no me joda lo que viene a ser el trabajo que venía trayendo. Que tengo que decir que últimamente estoy más prieto que nunca, ¿eh? Porque le estoy metiendo ahí al cardio de larga duración, el otro día con la bicicleta, pim, pam, pim, pam, por la montaña. Y estoy más prieto que nunca, ¿vale, chicos? No va mal la cosa, a pesar de que la machu te mete ahí unos garbanzos, una lenteja, le mete chorizo, le mete patata, le mete ahí un caldazo del bueno. Y bueno, pues, yo me lo como. No le digo que no a la machu. Entonces, pues bueno. Si no estoy sacando las comidas, es por eso, ¿vale? No es por otra cosa. Ahora, nos vamos... Joder, qué calor tengo la hostia, bendita. Me voy a poner aquí el aire acondicionado. Ahora, nos vamos a hacer series de velocidad, ¿vale? Van a ser series de 100, de 200 y de 300. Más o menos es algo así. Una serie de 100, descanso 3 minutos, una serie de 200, descanso... Sí, creo que 3 minutos. Una serie de 300, descanso 3 minutos y para abajo una serie de 200 y luego una serie de 100 para acabar. Y eso vamos a hacer, chicos. Después, hoy es sábado sabadete, después nos pondremos camisita e iremos a cenar alguna guarrada por ahí que yo os muestraré. El Tito Pico os saca a cenar los sábados también. No sé lo que va a caer. Yo al final, como me gustan todos los sitios, pues yo le digo a los amigos, los que os dé la gana. Un kebab, pizzas, lo que sea, a mí me da igual. Y bueno, pues eso. Que luego saco a cenar por ahí, mis chicos guapos. A la cama, piquitos, venga. A dormir, que ya es tarde, mis bikinis. Todos aquí a la cama con el Tito Pico. Qué turbio sería, eh. Yo aquí metido con mis suscriptores más jóvenes, todos juntos aquí en la cama, eh. Qué puto turbio. Bueno, chicos, pues otra semana que se acaba. Si os da curiosidad lo que he hecho hoy, básicamente ha sido día de piscina y terraza. Tormenta de verano, un juego de mesa y a ver la tele y a la camita. Y mañana a tope. Domingo tranquilito, domingo social y ya cargando las pilas para mañana. Una nueva semana y a tope con los objetivos que tengamos, que tengáis, que tengamos aquí todos juntos. Así que nada, chicos, me voy a dormir, a cargar las pilas a tope. Espero que hayáis tenido una semana genial, sensacional. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme y buenas noches. Gracias por ver el vídeo.